La candidata al Congreso por alianza para el progreso de Piura, Marisol Espinoza, pugna por un escaño, junto a otra postulante del Parlamento por la misma agrupación, Heidi Juárez. Esta situación ha llevado a una polémica debido a que durante el conteo de votos, Juárez denunció que en el acta 060854, correspondiente al Colegio Señor de los Milagros en Paita, Espinoza solo tenía cinco votos, pero la Oficina Nacional de Procesos Electorales registró 56. Tras esta controversia, Juárez impugnó dicha acta y presentó los descargos respectivos. A su turno, Espinoza manifestó que no tiene injerencia en el conteo de votos y que nadie la manchará públicamente. Cabe destacar que al 78.09% de las actas contabilizadas, Espinoza cuenta con 14.997 votos y Juárez con 14.991. ¡Gracias!